¿Qué hacemos si tenemos una web estándar? Yo creo que lo importante es que el titular de un sitio web primero conozca qué va a hacer y en función de lo que va a hacer en su sitio web adapte los contenidos a la legislación que le resulta aplicable. Lo que estamos viendo últimamente es que en los entornos en internet y en entornos digitales se ve mucho el copia-pega. Esto es, independientemente de lo que haga en mi web, voy a copiar lo que tiene la web del corte inglés, por ejemplo. Entonces se producen absurdos como el que un sitio web puramente presencial de un autónomo que da a conocer su actividad, pues copia y pega el aviso de cookies, por ejemplo, del corte inglés. Esto no tiene ningún sentido y lo que deberíamos hacer es ir avanzando desde cero. ¿Qué hace un sitio web o qué debe cumplir un sitio web de nivel básico? Un sitio web, como digo, de un profesional, de una empresa que le da a conocer su actividad a través de un portal. En estos casos hay unas premisas básicas. Por un lado, debe dar a conocer o debe dar información sobre el titular o quién ejerce la actividad a través de ese sitio web. Aquí entra al juego el típico aviso legal. Este aviso legal donde se da información sobre quién es el titular del sitio web, dónde lo podemos encontrar, si tiene establecimiento permanente o su domicilio social. En el caso de que esté sometido a una actividad arreglada por la autorización o el número de colegiación. En el caso de que sea un abogado, nosotros, por ejemplo, debemos dar nuestro número de colegiación. Nuestros datos registrales, si estamos registrados y somos una persona jurídica, cuáles son los datos de registro, el registro mercantil en su caso, si somos una asociación de la asociación, si somos un profesional autónomo, simplemente nuestros datos identificativos. Pero son datos muy básicos. Esto viene en un artículo. Yo sé que en la charla de hoy no se basa en enunciar artículos uno detrás de otro. Pero en realidad es tan sencillo como coger el artículo 10 de la ley de servicios de la sociedad de la información y cumplir con todo esto. Esto para una web básica. Y yo creo que una web básica también parte de la premisa, ya en casi todos los supuestos, se da que esta web básica puede recabar datos de carácter personal, de personas interesadas en recibir comunicaciones informativas, en incluirse en un newsletter. En estos casos, el titular del sitio web también debe saber que le aplica las previsiones en materia de protección de datos, la ley urbana de protección de datos. Esto pasa, por un lado, por la cara visible, dar o incluir leyendas legales correspondientes para que quien está facilitando la información sepa, por un lado, a quién se le facilita, con qué finalidad, si se va a acceder o no a esa información y ante quién puede ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición. Pero además tiene una obligación que está por detrás, digamos, en el backstage de ese sitio web, que sería la de notificar el fichero que está manejando ante un registro público, que es el registro general de protección de datos, y contar con una serie de obligaciones dentro de su organización para garantizar que la información esté debidamente protegida, ya sea políticas de privacidad para los empleados que accedan a datos personales, contratos de acceso a datos con proveedores, por ejemplo, el programador, el Google Master, que pueda acceder a información de carácter personal de la web y tener un documento de seguridad. Esto sería lo muy, muy, muy básico. A partir de ahí, la cosa es escalable y se complica un poco.